Si te das, no, 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 no voy a llorar Si te das, no, 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 no voy a llorar Si te das, no, 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 no voy a llorar Si te das, no, 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 no voy a llorar Si te das, no, 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 no voy a llorar Bye, bye, te descanso mi vida Bye, bye, tu sueño nos inventó Bye, bye, eres otro cuento Bye, bye, te descanso mi vida Bye, bye, eres otro cuento Bye, bye, tu sueño nos inventó Bye, bye, eres otro cuento Bye, bye Y bueno, ¿qué querés que te diga? A la vida tuya La verdad que yo nunca Igual te deseo a Dios Te deseo suerte y que Dios Bye, bye, eres otro cuento Estrellas Estrellas Tus llamas que son Para Y se dibuja en la luna Cuando se pierde la luna ¡Vale, tu sueño nos inventó Música 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 Muy bien, muchas gracias. De esta manera nosotros hemos finalizado la primera presentación. Descansamos tu matito, lo dejamos en la grata presencia.